La Alimentación y Seguridad Vial de México emitió una serie de recomendaciones para prevenir y reducir el número de accidentes automovilísticos en la carretera México-Toluca. La Secretaría Federal de Comunicaciones y Transportes tomó por cierto en cuenta las observaciones pero de acuerdo con el director general del SEBI, Ángel Martínez, la propia Secretaría únicamente aplicó medidas relacionadas con el estado físico de la carretera y omitió la incidencia de factores como el humano y el estado físico de los vehículos por lo que consideró que hubo una solución parcial por parte de la autoridad y que claro sigue ocasionando severos accidentes. No cumplió porque hay unas circunstancias que intervienen básicamente la mayoría de los accidentes que ocurren en ese tramo tienen que ver con equipo pesado, principalmente tienen que ver con exceso de velocidad, camiones en algunos casos doble remolque o tractos con un solo remolque y el estado de estos vehículos en algunos casos es lamentable. De acuerdo con el director del Centro de Experimentación y Seguridad Vial de México, el índice de accidentes en la carretera México-Toluca solo podrá combatirse de forma efectiva mediante tres acciones básicas enfocadas en operativos de vigilancia permanentes para detectar e infraccionar los excesos de velocidad, algo que sigue ocurriendo, todo mundo maneja a la velocidad que quiere ahí, inspecciones con instrumentos que certifiquen el peso y las dimensiones de los vehículos y la evaluación del estado físico de las unidades de carga. La vigilancia, que sea efectiva y crear conciencia en los conductores. Los accidentes más graves han sido ocasionados por equipo pesado, también por turismos, pero principalmente y los más lamentables han sido ocasionados por tractocamiones, sean doble remolque o un remolque simple.